¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy tengo un vídeo especial porque os voy a enseñar cómo colocar estas piedrecitas en nuestro maquillaje. Así que vamos a comenzar. Y antes de empezar, informaros que si queréis ver cómo se hace este maquillaje, lo tendréis en los próximos vídeos. Vale, yo lo mantengo con el plastiquito, pero esto podéis encontrarlo en bazares. Aquí en España lo conocemos como los chinos, porque son tiendecitas, bazares, que los beños son chinos, no por nada de otro mundo. Y bueno, en este caso estos son de Shein, pero vamos, que podéis encontrarlos en muchos sitios. Yo me decanté por Shein porque van un montón de colores y es súper, súper económico. Vale, antes de abrirlo es importante que le deis golpecitos porque siempre se queda alguno en la parte de arriba y cuando lo levantéis se puede liar un poquito. Bueno, así hay que hacerlo con cuidado porque se queda siempre alguno pegado ahí. ¿Lo veis? Aquí hay unos pegados. Voy a colocarlos en su sitio y vuelvo. Vale, ya lo tengo todo. En mi caso este paquetito tiene de unos tamaños más grandes y algunos de tamaños más chiquitines. Y son así en colores más normales. Habían unos que eran así como más tipo pasteles, que terminaré comprando menos porque la verdad que eran muy bonitos, pero veía que para más básico era este. Sí que es cierto que aunque va con su cacharrito, se mezcla. Es inevitable. Esto siempre pasa, pero en cualquier sitio donde lo compréis siempre se terminan mezclando. Para pegar hay dos maneras. Pegamento de glitter o pegamento de pestañas. Yo lo hago con pegamento de pestañas. Si tenéis el pegamento como es mi caso, que no lo voy a volver a comprar así cuando se me gaste, voy a comprarlo de otra manera porque es más cómodo. Que es de este tipo. A ver dónde lo tengo. De este así, que lo hables y tiene así como para gotita, pues yo os recomiendo que con un ganchito lo ponéis en algún sitio. Yo tengo esto de la caja esta, la tengo reutilizada para eso. Pongo un poquito con la puntita y aplico. El otro es más fácil porque es como un pincelito y es más sencillo. Vale, una vez ponemos ya el pegamento, voy a deciros cómo lo hago y luego os lo enseño. Una vez ya puesto el pegamento donde queremos las piedrecitas, se puede usar o bien esto o bien un lápiz de labios, de ojos, lo que vosotros queráis. A ver, lo suyo es usar esto, se pega con más facilidad, es más cómodo y es esta utilidad. Pero si no queréis gastar dinero en esto, pues con un lápiz hace una función parecida. Vale, ahora os voy a hacer zoom en este ojo y veis cómo se hace. Ya está aplicado, obviamente podéis dejarlo así o añadir más, podéis hacer uno solo, añadirle lo que vosotros queráis. Ahora vamos a hacer el otro ojo y ahora os lo voy a ir explicando. He cogido ya el pegamento y voy a intentar centrarlo lo más posible. Y os explico esta parte porque como veis es más complicada porque hay que centrarlo un poquito más con el otro lado. Y ahora el de aquí. La razón por la cual aplico pegamento, el que vaya a usar, a no ser que sea mucho. Y luego ya me voy a las piedras, es porque el pegamento, aunque sea un poquito, tiene que secarse. Ahora con cuidado lo ponemos encima del pegamento. Yo el pegamento a lo mejor ahora lo veis blanco, pero luego se seca transparente. Esto es todo, realmente es bastante sencillito, no tiene nada de complicado, pero sí que es cierto que es de esas cosas que las ves y dices, madre mía, eso no voy a poder hacerlo en la vida. Y no, se puede usar con cosas muy sencillas. Entonces, nada, animaros a hacerlo, a hacer looks diferentes y más ahora que viene el verano. Y pasarlo bien con el maquillaje que al final es lo que se busca con todo esto. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAD. Y que aquí, todos los domingos, a partidas de media. Adiós. 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 Gracias.